La Facultad de Filosofía y Letras Una nueva universidad auspiciada por el río Alfonso XIII nace por decreto de 17 de mayo de 1927 mediante la creación de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, la cual sería presidida por el propio monarca y participada por diferentes personalidades provenientes del ámbito político y cultural, así como dotada de personalidad jurídica propia y amplia autonomía. Aparte de los recursos de los que fue provista, se implantó otra fuente de financiación para incentivar las aportaciones particulares para tan loable empresa, los sorteos de lotería. Aunque en un primer momento el arquitecto elegido para sacar adelante el innovador proyecto fue don Luis de Landecho Jordán de Urríes, presidente de la sección de arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, su avanzada edad hace que proponga para sustituirle al entonces también académico de Bellas Artes y director de la Escuela de Arquitectura, don Modesto López Otero. Toda la responsabilidad de la oficina técnica recaería en López Otero, quien nombraría a sus miembros seleccionando a jóvenes y brillantes arquitectos que junto con el ingeniero Eduardo Torroja conformarían el equipo que haría realidad el llamado por don Fernando Chueca Goitia Laboratorio de Ensayo de la Nueva Arquitectura. La voluntad reformista del monarca abre uno de los capítulos determinantes en el devenir de la educación en España. Con este proyecto se pretende crear una universidad autónoma desligada de la política donde se imparta una formación integral que aúne los modelos cientificistas y humanistas. Agustín Aguirre, que formará parte de la llamada Generación del 25, será el encargado de llevar a cabo el proyecto de la Facultad de Filosofía y Letras junto al ingeniero Eduardo Torroja. La facultad se integra en el principal y primero de los cinco conjuntos arquitectónicos que constituirían el campus, junto con las facultades de Derecho y Ciencias, la Biblioteca, el Rectorado y el Paraná. Para ello se nombrará en 1932, ya en la República, al filósofo y catedrático de Ética, don Manuel García Morente, con formación en el ámbito europeo y cercano al espíritu de la institución libre de enseñanza, decano de la Facultad de Filosofía y Letras. El alumno pasará a tener un papel activo promoviéndose la reflexión crítica. La facultad deberá ofrecer un ambiente óptimo para el estudio y el desarrollo personal, desde facilitar la residencia en el campus a los estudiantes, a la realización de actividades como el deporte, la relación con la naturaleza, el conocimiento de las lenguas vivas o los viajes culturales, destacando el crucero universitario por el Mediterráneo del verano de 1933. El nuevo modelo universitario del Plan de Estudios de García Morente supuso un hito en la historia de la Universidad Española. Su estrecha relación con Aguirre permitió la unificación de pensamiento y forma, resultado de lo cual surgiría la Facultad de Filosofía y Letras, siendo calificada por Ortega y Gasset como una verdadera maravilla. En ciertos aspectos, señala, algo hoy sin par en todo el mundo. La obra será adjudicada por concurso en julio de 1932, inaugurada parcialmente en enero de 1933 con la asistencia del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y finalizada en 1936. La Facultad es un edificio de planta simétrica con reminiscencias académicas. Se compone de un cuerpo longitudinal rematado por sendos pabellones, con fachadas de ladrillo visto y franjas de huecos rasgados entre finas impostas de ladrillo, que potencian la horizontalidad. Un volumen central de influencia expresionista y con un cierto monumentalismo propio de la arquitectura republicana del momento, tensiona la composición y enfatiza el acceso. El vestíbulo cuenta con la gran vidriera policromada Art Deco, alegoría de las humanidades, realizada inicialmente por la prestigiosa firma Momellán, según diseño del arquitecto, que tras su destrucción durante la Guerra Civil fue reconstruida en 2008. Este volumen se remata posteriormente con un gran tambor, donde se ubica en el salón de alumnos, con salida directa a los jardines, al igual que el comedor del pabellón este y el aula magna. Este espacio fue ejecutado con un lucernario que podía ser oscurecido accionando un sistema mecánico y disponía de una pantalla movida por poleas y motor eléctrico. El edificio estuvo dotado de los más avanzados sistemas de climatización y proyección de imágenes, además de contar con ascensor continuo de 10 cabinas del tipo paternoster, perdido tras la contienda. La Facultad integra los principios racionalistas de la construcción moderna con la estructura de hormigón armado que permitirá la modulación de espacios y que repercutirá en la estandarización de la construcción y alabaretamiento de costes, la amplitud y luminosidad de los espacios y el carácter fundamentalmente utilitario de un inmueble rodeado de jardines e inmerso en la naturaleza. La Facultad de Filosofía y Letras sufre importantes daños durante la Guerra Civil llevándose a cabo su reconstrucción entre 1941 y 1942 por el arquitecto Agustín Aguirre, autor del proyecto original. La Facultad de Filosofía y Letras